De 28, 400 y nadie confiaba en mi Con mil pisis por las calles de mi city Sigo fuerte y me defiendo como un samurái Con la media por encima, primo es lo que hay ¿Y qué quieres? Mi infierno, mi cielo Para soñar primero tienes que creer en ellos Puedo fingir que todo va bien y es mentira Sonreír siempre no sirve pa' lo que creía No me lías ni con tus besos ni tus tetas No quiero que borres con mis fotos tus carpetas Ni ser este chico diez de tus revistas Y con esos labios sabor caramelo me conquistas Te dejo hablar solo pa' que te tires el pisto No eres real, tampoco te creas más listo Te puede la fama y la pasta amigo Hablas en tus temas de cosas que no has vivido Que no has sentido puto falso y no lo entiendo Estáis acabando con la cultura que llevo dentro No me pongas excusas, me las sé todas Yo sigo rap line, tú sigue tus putas modas No me jodas más, mi CDS y crew Mis chupas viejas saben más de mi que tú Niñatas fijas con mierda de rap en el bachas Escuchan las falacias de tu grupito de fachas De tu grupito de fachas Hijos de puta Aprender algo del rap Aprender algo del rap Escúchame por lo que soy, no por lo que valgo Ya que estás en el rap por lo menos aprende algo Caes como la lluvia, que choca contra la acera Que triste es estar vacío con una existencia efimeral La primera la regalo, la segunda por la pati Gratis por la jeta, no la desperdicies Si me menosprecias mejor no me escuches Me la pela tu caché, tu ché Caerro y me levanto las veces que haga falta Nombre de impor mentido chica y sabes que te encanta Mediocres con sus rayas cuando van de farra Paso de lo que testifas por la natia nacionales que fichan Sin tener mi zorra cada signo de libertad acaba Bajo sus porras, 1,993 Generación de soldados, 28, 400 en tu cara cabronazo Caminando solo con mi hatch y pa'l pulmón He visto buenas hierban días de celebración Ahora es todo calle, aparentar lo que llevas Llevar buenas marcas puestas, el rap quedó atrás 28, 400, una moda que persigue A tontos pequeñines que engañan con sus fines Ando por la calle y veo demasiado tontón Con armas en los pies y escuchando reggaetón Niñas, quinceañeras, niños demasiado ricos Que dictan su moda por su artista favorito Sigo bastante solo, no quiero ningún beso Estando muerto en vida, no pago por sexo Mis colegas me enseñaron que el camino es largo Que si quieres algo, habrá que demostrarlo Bastardas que me arrancan con una sonrisa Abren su boca hasta para soltar pistazos Sí, para soltar pistazos Sí, para soltar pistazos Como acabar tan sano con esta esquizofrenia Y a tomar por culo con la cabeza abierta De traspasar los muros